La prevención en un caso de incendio Esa reacción que tengamos en ese primer momento puede evitar que haya una catástrofe y que al final ese incendio tenga una determinación fatal. Como siempre mantenemos, tanto yo como concejala como un equipo de gobierno, la formación dentro del parque debe de ser constante. La formación que se dé no solo a los adultos, sino en este caso también a los centros educativos, a los menores, para que sepan reaccionar en caso de verse implicados en alguna de estas situaciones. Es básico y creemos que hay que apostar por la formación continuada tanto del cuerpo de bomberos como de la ciudadanía de Linares, para intentar evitar en la medida de lo posible que nos veamos afectados por este tipo de situaciones. Además, tuvimos una situación de este tipo la semana pasada y precisamente por la reacción que tuvo la familia no fue a más. Es decir, algo que podía haberse convertido en una catástrofe humana por el riesgo que tenían las personas que vivían en la vivienda. Por esa rápida actuación y el saber cómo intervenir se pudo solucionar y lo único que hubo que lamentar fueron pérdidas materiales. Creemos que eso es básico, igual que es básico que cuidemos de la plantilla del parque de bomberos con esas plazas que se van a empezar a mover ya, porque ya ha terminado el plazo de presentación de solicitudes y creo que la labor del equipo de gobierno tiene que ser esa, que es apostar por la formación, apostar porque la ciudad de Linares tenga las herramientas necesarias para evitar cualquier tipo de incidencia y dotar al parque de bomberos para que su actuación sea la más rápida posible y que ellos tengan toda la preparación y todos los elementos necesarios en su mano. Y ahí nos vamos a encontrar siempre. De ahí la importancia que tienen estas jornadas que se vienen realizando desde 2008 y que esperemos que se sigan realizando durante muchos más años. Bienvenidos a esta décimo séptima semana de la prevención de incendios. Como bien ha dicho la concejala hace un momento, llevamos en Linares desde el año 2008, haciendo esta semana de la prevención. Y como bien ha dicho, esperemos que durante por lo menos otros 20 o 25 o 30 años más. Ojalá que no sea necesario porque lleguemos al número cero de víctimas, que eso va a ser complicado, pero bueno. Antes de nada, quiero agradecer al ayuntamiento de Linares, que está aquí su primera teniente de alcaldes y concejala de seguridad, el jefe de bomberos, que año tras año, como bien ha dicho la concejala, nos estén apoyando en esta iniciativa que llevamos a cabo entre Fundación MAFRE. Está aquí también su representante IAPTB. Este año vamos a visitar 40 municipios de toda España. Terminamos esta misma semana en Santander. Esta es la antepenúltima. Esta semana vamos a Sevilla y después nos vamos a Santander y ya cerramos. Y el objetivo de esta semana es formar a toda la población, principalmente a los niños, que ahora comentará el jefe de bomberos y la primera teniente de alcaldes un poco el programa que está previsto para esta semana, si la lluvia lo permite. Pero formar a toda la familia en situaciones como la que acabamos de ver en el vídeo. En el segundo 30, no sé si se han fijado en el primer vídeo, a los 30 segundos había una capa de humo bastante importante a la altura del techo de la habitación. Y ahí sí hay un detector de humos, ese momento en el que salta y avisa a toda la familia, si es de noche con más motivo todavía, y se puede saldar la gente. En España, el año pasado, hubo 204 muertos en incendio, de los cuales 152 personas murieron en su casa. Murieron en incendios como el que hemos visto. Incendios que empezaron en el salón, que empezaron en el dormitorio, que empezaron en la cocina. Y el 55% de esos 152 muertos murieron de noche, murieron mientras dormían. Por eso la importancia del detector de humo, que hoy por hoy es la única herramienta, el único sistema medianamente efectivo, porque no significa que nos garantice que nos vamos a salvar, pero es el único sistema potencialmente efectivo para despertarnos y para evitar que muramos en un incendio, sobre todo de noche. Porque hay un dato que lleva mucho la atención, y es que cuando pensamos en muertos sin incendio, siempre pensamos en pobre gente como obra sufrido mientras se quemaba y demás. En absoluto, dos de cada tres víctimas, el 70% de las víctimas es por inhalación de humos. O sea, el fuego ni les toca, o cuando les toca están ya fallecidos. Está calculado que una persona expuesta a la inhalación de humos muere aproximadamente a los tres minutos. Acabamos de ver el vídeo, duraba tres minutos el incendio. En ese tiempo se muere una persona por inhalación. A los 30 segundos, si hay un detector de humos, le puede despertar o le puede avisar. Es decir, que dos de cada tres muertos en España podrían salvarse si tuviesen un detector. Un detector es un aparatito que está ahí encima, ese cuadrado que ven ahí, que los hay desde seis o siete euros en cualquier floretería. Luego, después, están los otros más avanzados que tienen baterías de diez años que vienen a costar 30, 35, 40 euros y duran, ya lo digo, diez años. En Andalucía, el año pasado, hubo 56 muertos en total, 41 de ellos en su vivienda. La provincia con más víctimas fue Sevilla, con 12 muertos. Y ya les digo que dos de cada tres de esos muertos, no tengo el dato de Jaén, no me lo pregunten, porque no me lo sé, tendría que mirarlo. Pero dos de cada tres de esos muertos podrían haber tenido la oportunidad de salvarse con un detector. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en esta semana la prevención. Aparte de medidas como la que también hemos visto en el segundo vídeo, de cerrar las puertas, de no salir de casa si vivimos en un piso alto y el fuego está por debajo nuestro, porque la escalera es una trempa mortal. De avisar inmediatamente al 112 y no dedicarnos a grabar, que seguro que han visto algún vídeo en el que la gente está grabando y alguien dice de fondo, ¿habéis avisado al 112? Pues no, y están grabando con el vídeo. O sea, hay una serie de pautas que son las que enseñamos con los bomberos, en este caso, que sin ellos sería absolutamente imposible hacer esta campaña, y por supuesto con Fundación Maffre, a quien cedo la palabra ahora a continuación. Y hacemos siempre, yo cierro mi intervención, siempre haciendo un llamamiento a los medios de comunicación, a los que están presentes hoy aquí y a todos los que asisten a nuestras ruedas de prensa o hacen reflejo de estas actividades, que cualquier reportaje, no solamente cuando haya un fallecido o cuando haya un incendio grave, no, en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, lo que decía la concejala, ahora en Navidad, pues es muy típico poner velas, poner los árboles con las lucecitas, pues por ejemplo un consejo fundamental es que si salimos de casa o estamos en casa y tenemos velas, las apagemos y nos cerciremos de que están apagadas y que jamás dejemos las lucecitas del árbol encendidas por la noche. ¿Por qué? Porque va a haber una sobrecarga, puede haber un cortocircuito, puede haber cualquier cosa y volvemos a mis palabras anteriores de noche. El 55% de las muertes se producen mientras dormimos y dos de cada tres muertos es por inhalación de humos. Yo, aparte de volver a agradecer al ayuntamiento, la primera sentiente, al alcalde, a la concejala, al jefe de bomberos, su siempre dispuesta colaboración con nosotros. Yo ya con Jesús somos ya amigos, porque hemos hecho tantas cosas. El año pasado, en la segunda vez que hicimos unas jornadas técnicas aquí bastante importantes, que hubo más de 100 bomberos de toda Andalucía y este año que viene intentaremos hacerla también. Y nada, esta semana, pues, ahora la teniente de alcalde y el jefe de bomberos comentarán un poco el programa. Esperemos que nos permita el tiempo celebrar todas las actividades. Soy Juan Morales, director de la oficina de MAFRE, en Linares, y me toca la representación de la fundación. Fundación MAFRE, pues, como todas las fundaciones, son la manera que tenemos la empresa comercial de devolverle parte del beneficio que tenemos con nuestro negocio, o revertirlo a la sociedad. Tenemos varias fundaciones, como cinco, pero a mí, entre ellas, las que más quizás la tengo más en consideración por la labor social que hace son las de prevención, tanto de riego, de incendio como de accidente de circulación. Muy importante la labor que están haciendo de sensibilización, sobre todo para los jóvenes. Yo, personalmente, he acudido a alguna sesión, le comentaba al representante de la asociación, y me quedé impresionado porque las tienen muy bien preparadas y un cacharrito como este, con un coste tan mínimo, de cinco o seis euros, pues puede salvar la vida a una familia y dar, espero que no sea un incendio, vamos, y que pueda salvar la vida por tan poco coste. Es un problema de concienciación y yo creo que la concienciación se hace como se están haciendo en este tipo de jornadas, con la gente joven, principalmente dándole a demostrar la sensibilidad que hay que tener con este tipo de riesgos. Gracias a Dios, este año en Jaén no hemos tenido ninguna pérdida personal, te lo garantizo, aunque sí que hemos tenido bastantes pérdidas materiales en cuanto a incendios. Es decir, que la frecuencia del incendio sigue siendo alta. Yo, pues con esto casi termino, solamente agradecerlo a la asociación, porque aunque nosotros la patrocinemos, realmente el trabajo lo realiza tanto la asociación como las propias organismas oficiales que promueven este tipo de jornadas que puedo garantizar que son de un interés importante. Cómo no agradecer a APTB, Fundación MAFRE y al Ayuntamiento por hacer posible, digamos, esta jornada. Para nosotros los bomberos es una alegría volver a comenzar después de dos años de parón, por los motivos que ya todos conocemos. Y hemos reiniciado esta campaña y yo creo que los datos que han aportado están más que justificados. Lo hacemos, es el arranque, el arranque a últimos años de la semana de prevención, pero el parque de bomberos no dedica la prevención durante esta semana. O sea, que prácticamente durante todo el año estamos haciendo siempre tanto simulacros, estamos dando charlas donde aquellos ciudadanos o colegios nos lo dicen, ¿vale? O sea, que quiere decir que el parque de bomberos de Linares se ha caracterizado por trabajar en la prevención, una obligación también que viene recogida en la ley de emergencia y, de hecho, desde 2008, como ya han comentado, en este caso venimos interviniendo. Hemos hecho un programa, en este caso, como comienzo después de dos años de parón. Empezamos hoy con la presentación, esta tarde, a las cinco de la tarde, pues los compañeros que están de guardia, si no tenemos cualquier otro tipo de servicio, pues vamos a intervenir, vamos a hacer rescates, rescates que, bueno, los incendios, el riesgo siempre está, lo llamo en las espaldas. Cuando no somos capaces de controlar una situación, pues, lógicamente, no cabe otra que la persona, en este caso, cuando se ve afectada por los hombros y los gases, se va a una parte donde realmente puede ser rescatada, normalmente en fachada, pues, en el edificio Oretania, está hablado con la asociación de vecinos, y vamos a hacer rescate, en este caso, con los medios que tenemos, con el camión escalera, un vehículo que cumple los requisitos y condiciones para poder hacer un rescate hasta un séptimo, octavo y noveno piso, pues vamos a hacer esta tarde ese ejercicio para que la gente vea, en este caso, de que fácilmente, con una simple maniobra, podemos, en este caso, salvar a una persona que se encuentra atrapada en fachada. Eso, por la tarde. Mañana están aquí representantes del hospital. Los técnicos del hospital siempre hemos tenido una relación, es uno de los edificios uso hospitalario dentro del Código Técnico de la Edificación, y más concretamente con el documento básico. Es fundamental que los edificios estén preparados y que respondan ante cualquier incendio. Tanto los técnicos como la dirección del hospital siempre han tenido presente esto, y hay una relación, siempre que se ha hecho cualquier campaña, pues con ella. De hecho, mañana, pues vamos a hacer un simulacro, que no es fácil organizar un simulacro en el hospital, pero la apuesta que hacen es fuerte porque no cabe otra forma, en este caso, responder a los incendios, si no es con una simulación, hacer lo más real posible, y que, lógicamente, los bomberos, veamos los inconvenientes, y los equipos de la activación de su plan de autoprotección, pues lo pongan en marcha. Eso será a la una, y antes, sobre las once de la mañana, vamos a dar una charla orientada a la prevención de incendios en hospitales, en el salón de actos del hospital. Una charla que yo creo que va a ser, sobre todo, se le va a dar un sentido, en este caso, de qué es lo que pasa cuando realmente hay un incendio en hospital y no está sectorizado las consecuencias que tiene, que pueden ser, en este caso, dramáticas. Por eso la conexión que tiene que tener el parque de bomberos con sus ciudadanos, con los edificios, es fundamental, que es lo que queremos. Yo tengo un cuadro de compañeros, me permito el lujo de decir, de élite, compañeros que con estos temas están muy sensibilizados, y prestarse este tipo de ejercicios, creo que ya lo dice todo. Eso, el mañana, el miércoles, hemos tenido también mucho contacto, porque están muy implicados con el centro de discapacidad El Pielago, en la carretera de Linares-Badollano. Aurora es la directora, y bueno, ya hemos hecho algunos ejercicios, y yo me gustaría que vieran cómo son capaces personas que creemos que, bueno, que por su falta, o no es la palabra falta, yo me gustaría que vieran de las tres o cuatro campañas que llevamos haciendo con ellos ejercicios, la reacción y cómo se comportan. Es increíble. Y eso hay que trabajarlo, hay que hacerlo, la dirección se implica en el trabajo, o sea, la formación que se les ha dado, y vamos a estar con ellos, con una charla y ejercicio de evacuación. Que si yo me gustaría que lo vieran, cómo están, en este caso, formar para que, lógicamente, si les pasa algo, lo que tienen que hacer. El vídeo está claro, el vídeo ha representado, digamos, no hay tiempo, y lógicamente, pues hay que responder de una manera rápida. Otro de los edificios que nosotros también hemos considerado y consideramos importante es el geriátrico, ¿vale?, en el salón de actos, en el centro de residencia para personas mayores. Es un edificio que se está adaptando a cumplimiento de normas, pero el ocupante que tiene requiere, en este caso, pues formación, formación y formación, en este caso, a las personas, hombres y mujeres que trabajan allí, que están muy mentalizados. Tenemos esa relación que, por ello, hemos arrancado con ellos después de estos dos años, para que, lógicamente, con un simulacro y otra charla parecida al del hospital, pues sepamos en cada momento en qué fallamos, qué es lo que les falta, ¿vale?, y responder de una manera inmediata, ¿vale? Eso va a ser por la tarde, el miércoles a las 5, o sea, que fíjense que tenemos... Todo eso va a hacer con compañeros que están de guardia, ¿vale? O sea, que eso también hay que decirlo. Y luego esperemos que el tiempo nos deje. Estamos haciendo en el parque reformas, reformas importantes. Estamos haciendo obras que, bueno, que ya deberían haber estado hechas, pero se están haciendo. Y no tenemos aquello adecuado para recibir, como todos los años hemos recibido en la fiesta de la prevención, a 1.200 niños, 1.200 escolares, que con el apoyo del voluntario de Protección Civil, mis compañeros y gente que ha colaborado, pues imagínense organizar en el Parque Bomberos, como hemos hecho, 1.200 niños en distintos talleres. Eso lo vamos a trasladar aquí, frente a la plaza del ayuntamiento, en la planta primera, hasta que tenemos al salir. Si no llueve, vamos a organizar talleres, vamos a presentar el extintor, digamos que vamos a hacer ahí unos trabajos para que los niños, que son los que también, con cualquier formación que les dé, con cualquier práctica que hagan, pues lógicamente se van a sentir identificados. Y con el hinchable, la Casa del Fuego, que ya no sé si es el cuarto o quinto año, que bueno, que ha estado aquí en Linares, pues es igual que una vivienda, una distribución interior exactamente igual, y se le enseña en este caso a cómo se deben de comportar en situación crítica con incendios. Pues cerraremos ahí esta campaña, esta semana, pero hay compresión también con la asociación de vecinos, para hacer también, ya lo hablamos con Domingo en APTV, a primeros del año que viene, pues para, el Parque de Bomberos tiene que conocer en este caso las barriadas, las conocemos, pero de una manera un poco más contactando con la gente, que son los que nos pueden decir que, pues, todas estas cosas. O sea, agradecer en este caso el apoyo a la concejala, que está en todo momento, lo tengo que decir porque así es, en todo momento con este apoyo. Lo único que abro la boca y me dice Jesús, sí. O sea, que es una manera de garantizar también un poco, y sobre todo lo importante que ha dicho la nueva Plaza de Bomberos, que estamos esperando, que la apuesta que se está haciendo es fuerte, y espero que haya una prioridad inmediata con eso. Muchísimas gracias, y el objetivo del Parque de Bomberos es prevención, prevención y más prevención. Muy buenos días a las personas que me acompañan aquí en esta mesa, también a todos los asistentes. En primer lugar, decir, bueno, que es de total importancia que se realicen estas jornadas de prevención. En primer lugar, y bueno, como se viene haciendo años anteriores, desde Fundación MAFRE, pues a los escolares se les va a repartir una guía de prevención de incendios. Lo importante de esta guía, sobre todo, aparte de, bueno, de educar a nuestros más pequeños, pero también a las familias, qué hacer en caso de fuego, es que estas guías, bueno, pues vienen preparadas para las familias. También es una manera de hacer un impacto entre padres y madres con sus hijos para, bueno, pues trabajar algo tan importante como la prevención. Muchas veces, cuando vemos vídeos como el que acabamos de ver, parece que eso solo pasa de lejos, y lo vemos en los telediarios, o lo vemos, como bien ha dicho Jesús, por, bueno, por vídeos de redes sociales. Pues no, esto es una realidad que pasa día a día, lo que pasa que, bueno, que gracias a Dios, nunca mejor dicho, pues nunca tiene un mal fin. En este caso, yo quiero realzar algo que ya pasó el año, ocurrió el año pasado, y que gracias a esta semana de la prevención, pues al final solamente quedó en un daño material. El año pasado, en las jornadas que se desarrollaron con este fin, se actuó, se hizo un simulacro, si no recuerdo mal, en el centro de educación especial que actualmente tenemos en Linares. Es un colegio de niños con discapacidad intelectual. Pues una semana después, en la casa de los caseros salió ardiendo una estufa, y gracias, bueno, primero a la operatividad del servicio de bomberos, también del servicio de policía local, que allí estuvieron para organizar todo aquello, pero sobre todo a la rápida eficacia de los profesores y equipo directivo, y a los niños y niñas, que ya, pues una semana antes habían hecho ese simulacro, pues se actuó de forma inmediata, muy rápida, en ningún momento nadie perdió los nervios, porque es verdad que cuando vemos fuego, yo creo que aunque estemos muy mentalizados, pero bueno, nunca sabemos cómo reaccionar, y podemos perder la forma y la manera. Pues en este caso, bueno, solo pudimos lamentar el fallecimiento de un perrito, pero lo demás fue todo daño de material, que ya está todo arreglado y más que eso sanado. ¿Por qué cuento esta experiencia? Porque al final esto no solo queda en papel mojado y en una presentación en la que hoy nos sentamos aquí y explicamos lo que va a transcurrir la semana. Esto al final, quiero realzar que esto tiene eficacia y que en este caso el año pasado ocurrió de esta forma. Este año, bueno, en la programación hemos visto que se va tanto al hospital como al geriátrico, como al centro ocupacional del Pielago, para hacer la prevención y la información correspondiente. Es muy importante que en los centros donde se concentra día a día tanta gente, pues tenga este tipo de información. Porque es verdad que aunque estemos en un domicilio y a lo mejor estemos en una familia, pero la gente que trabajamos en los centros donde se puede día a día citar casi una acción, 150 personas, cuando ocurren este tipo de cosas, pues vuelvo a repetir, es que no sabemos cómo vamos a actuar, por mucho que estemos mentalizados, incluso estemos informados. Entonces, hacer un simulagro, una prevención, creo que es de total importancia que se ejecute. Yo, como, bueno, por lo que me corresponde hasta aquí, como concejala y al frente de este equipo de gobierno, conjuntamente con Laura y también con Isabel Usán, que también nos acompaña, pues decir que agradecemos, en este caso, al jefe de bomberos, pero también a toda su plantilla por el trabajo y el compromiso real que tienen con la ciudad de Linares, no solo laboral, sino también profesional y personal, porque muchas veces se han dado actuaciones y situaciones en la calle y han actuado de una forma personal, sin estar de servicio. A Pereira, el jefe de policía, y a su equipo, que también, pues bueno, cuando ocurre un tipo de emergencia siempre está, y además muchas veces hacéis más de psicólogos, creo yo, que otra cosa. El compromiso real que tenéis, y bueno, como ayuntamiento, pues bueno, decís que nosotros tenemos un compromiso real, que a nosotros nos importa la vida de las personas, que estamos en un momento muy complicado, porque ahora viene tiempo de encender chimeneas, de encender radiadores, y es verdad que es cuando más fuego hay. Entonces, bueno, nosotros decís que vamos a seguir trabajando, invirtiendo y trabajando mano a mano, tanto con bomberos como con policía, como con todos los servicios del ayuntamiento, para que esta ciudad mejore y siempre tengamos una mejor calidad y servicio para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.